Amigos, ¿cómo están? Estoy Armando Lagarza, Comisionado Nacional de las Oficinas de Comisiones y Vistantes de la Ciudad de Miquel Anotés y Moteles. Bueno, pues hoy se publica en el Diario Oficial de la Federación el tan esperado reglamento de la Ley General de Turismo. Y bueno, todo estuviera bien, si no fuera por ciertos puntitos ahí, que me duelen un poquito ahí, me llevan profundamente la atención, y son los siguientes. Bueno, hablan de la colaboración y organización de acciones, donde obviamente involucran al Estado, la Federación y municipios. Habla de igual forma sobre la Conferencia Nacional, es decir, se va a conformar una Conferencia Nacional coordinada entre los Estados, municipios, el Instituto Federal, etc., etc., o sea, organismos de gobierno. Luego, una Comisión Ejecutiva de Turismo, que estará conformada por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Naciones Exteriores, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Gobernación, es decir, todas las secretarías de gobierno estarán dentro de la Comisión Ejecutiva de Turismo. Con esta Comisión le corresponde establecer los criterios y procedimientos para resolver los asuntos que en materia turística resulten de la competencia de dos o más dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, y proponer acciones que permitan articular las políticas, programas, proyectos de la Administración Pública Federal que tengan impacto en el sector turístico. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo quiero pensar, ¿quién de ellos tiene inversiones en el sector turístico? ¿A quién de ellos le afecta directamente en la bolsa lo que nos pase a nosotros? ¿A quién de ellos verdaderamente le importa o le interesa si nosotros tenemos una baja en la captación de ingresos? Si por falta de pago de impuestos, porque la cosa se viene para abajo, perdemos inversiones. Si nos vemos en la baja de ocupación hotelera por problemas como los que se han dado en Acapulco, huracanes, problemas que tenemos ahorita en un toad, sornos, etcétera, ¿a ellos les interesa realmente? Claro que no, aparentemente pueden decir que sí, que están involucrados, pero ¿dónde queda la iniciativa privada? Una vez más, vemos con dolor, vemos cómo se forma un reglamento en que la iniciativa privada, quienes somos los que invertimos, los que apostamos, los que generamos las fuentes de inversión, no estamos involucrados. Eso, señores, es pésimo para la economía turística de un país. Por eso, ¿quién de ellos tiene inversiones turísticas como para que les duela en la panza, para que les duela en el estómago, en la bolsa, económicamente, si llegamos a tener un problema económico en el país, resultado de la toma de malas decisiones? ¿Por qué? Porque todos sabemos que en la política lo que se habla y siempre se ha dicho y siempre se ha hecho son ocurrencias. Vente a la política, alguien que siempre ha querido y siempre ha pensado que sabe turismo, se aparece, oye, voy a hacer esto porque va a favorecer al turismo. Y no tiene ni una idea. Y piensa que subirse a un avión, llegar a un destino y pagar y sentarte en un camastro de una alberca, de una playa o en un buen hotel, es hacer turismo. Hacer turismo no es el que viaja, ese es turista. visitante, aquel que va a un lugar, a un destino, no pernocta. Para hacer turismo hay que generar productos, para que esto sea negocio, hay que generar inversión. Y para ello tiene que haber negocio. Y la verdad que yo, de todos los que veo en esta lista, que forman la Comisión Nacional, lo único que van a hacer es estorbarnos a nosotros los empresarios, quienes le apostamos económicamente, quienes le sabemos un poquito de esto, de qué se trata. Realmente me lastima ver que hoy se ha publicado un reglamento a la ley, en tu hijo, donde todas están involucrados en las comisiones que se van a formar, menos la iniciativa privada. Me queda claro, por supuesto. Dice, bueno, es que en esas comisiones gubernamentales, ¿por qué va a estar la iniciativa privada? Bueno, ¿por qué no? ¿Es una comisión? Bueno, ahora decía Napoleón Bonaparte, si quieres que algo no funcione, forma una comisión. Si quieres que algo no funcione, que algo falle, que algo no se dé, forma una comisión. Si queremos que el turismo crezca y se fortalezca y avance, necesitamos dejar que las cosas sucedan. ¿Y saben qué? Los gobiernos no hacen que las cosas sucedan. Ellos son la herramienta, son el canal de nosotros, los que le apostamos económicamente al desarrollo económico del país. Es una lástima que hoy se haya publicado un reglamento de ley de turismo. A lo mejor soy un... en materia de leyes no es muy fuerte, pero el turismo sí. Es una lástima que se haya publicado hoy un reglamento a la ley general de turismo, en el que se van a formar comisiones y se van a formar conferencias, en el que nosotros, quienes apostamos al país, no estamos involucrados. Ahí se los dejo de tarea. Soy Armando La Garza. Gracias por estar conmigo una vez más. Aquí, en Mundo Extraordinario, Radio TV. Transmitiéndose a la Quintana de Acero, Moncloa Código de la México.